¡Sí a la inclusión! ¡Grita México! ¡Siente tu liga! ¡Seguro que sí! ¡Iuuu! Me gustó. Me gustó también, la verdad sí. Lo hizo diferente, lo hizo diferente. Y el batazo del Señor Rojas ha comenzado entonces el partido correspondiente a la jornada número 17 del fútbol mexicano. No, muy bien. Atención, aquí está Amador que viene por la revancha. Sigue Amador, salió Gudiño, Gudiño, Gudiño. Amador desde el fondo, rechazando penal. Ya habían tapado la pelota en el fondo. Gudiño salió en el mano a mano contra Amador. Se lo lleva puesto. Rojas deja que se pasa mucho a Gudiño. Hace bien, ¿no? En intentar cortar, digamos, el margen de maniobra. Pero se va tanto de bruces. Semanas también comete penal porque se va de bruces. A chica tan rápido, que está bien ese concepto, pues luego se va, ¿no? Aquí, porque va muy rápido hacia adelante, ¿no? Pues bueno, pues esto es penal y no hay ni duda alguna. Porque en algún momento hasta como que insinúa como que va a quitar la rodilla, ¿no? Pero la izquierda, pero con la derecha y con... Estos cuatro o cinco imágenes y me parece que no hay ninguna, ¿no? Ninguna imagen que eche para atrás, contundente, que pueda echar para atrás la decisión. Va muy rápido, ¿no? Por más que intenta como que zafarse, está encima de él. Sí, yo coincido. Con la rodilla derecha, con la rodilla derecha, lo atropella de alguna forma al jugador. Por más que ya haya hecho contacto, vimos semana pasada en la jugada, hasta discutíamos en semana de la famosa jugada de Cruz Azul con América, que el jugador ya había pateado, pero llega el defensor, se barre, hace contacto dentro del área, pues hay que marcar penal. ¿Se mantiene o lo va a cambiar? Dice que no hay penal. Se echa todo el estadio en contra, se echa el equipo en contra. Meraz le pegó, la saca desde el fondo, Gudiño a Respóndeme. Carmelo Reyes, una maravilla lo que hizo. Disparo que Gudiño termina tapando. ¿Van a amonestar a Alvarito por echarse la doble en Nelson en dos ocasiones? No, señor. Ok. Moreno sigue enganchando, la tiene Zambetso, se abre en cierto espacio, ya estaban por otro costado, Zambetso. La pelota bajaba de forma dramática, triquitrón. Ya viene cuando la tiene prácticamente encima, y es por eso que el tipo va prácticamente en el aire cuando está botando la pelota. Es una muy buena atajada de Gudiño que tiene que ver, insisto, porque no recorre la portería. Antuna amagó, ya le ganó a Díaz, línea final, atención, ahora el Guadalajara lo quiere ganar el centro. ¡No, Bicconi! En dos tiempos el guarda... Primero, aquí está lo de Antuna, ¿no? Gana muy fácil a Díaz. Fantástico lo de Freitas, empuja a su ofensor, ya sabe que no va a ganar. Y luego Sepúlveda, que es pierna izquierda, hace un buen remate a primer poste, ¿no? Filtra la pelota, es una jugada interesante. Aquí puede ser entonces el disparo. ¡Gol! ¡Gol! A ver, Vargas gira al revés, y entonces Cisneros aprovecha ese mal giro del defensor central y va contra el giro de Vargas, y luego le pega un fierrazo realmente extraordinario. La pelota no se mueve, me parece que es un muy buen gol, Saíto, complicidad absoluta de Vargas. Coincido, y sobre todo la visión que tiene Vega. Vega ya levanta la cabeza, encuentra el espacio. Perfecto. 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 Perfecto.